Momentos de angustia vivió una ciudadana barranqueña cuando dos sujetos le interceptaron e intentaron hurtarle sus pertenencias. El hecho se presentó en el barrio El Refugio, cuando la mujer se movilizaba en su motocicleta, a lo que dos sujetos, quienes también se movilizaban en motocicleta, la abordaron. Uno de ellos se baja, la intimida con un arma de fuego hasta hacerla caer e intenta despojarla de joyas de oro. El hecho quedó registrado en video de cámara de seguridad. Yo tomo la ruta de los pinos, cojo el rumpoint del cincuentenario y para llegar a la casa de mi amigo me meto en contravía. Cuando yo me meto en contravía y siento que una moto se metió en contravía, yo miro por el retrovisor y cuando me di cuenta pues ellos ya me habían interceptado. Entonces la persona se baja, me muestra el arma y lo primero que me dice es deme los anillos, deme los anillos, deme los anillos y empieza a arrancarme los anillos de la mano, pero pues no me salían. Yo empecé a gritar como loca, como loca, empecé a gritar y había una señora en frente de la casa donde sucedieron los hechos que dijo ¿qué le están haciendo? ¿qué le están haciendo? Pues la gente alcanzó a salir. Este hecho de inseguridad se suma a muchos más que a diario se presentan en el distrito, por fortuna en esta oportunidad los delincuentes no lograron su cometido. No se llevaron nada, yo grité muy duro y pues cuando ellos vieron que ya salió la gente se fueron. La comunidad del sector sale y obviamente me pregunta cómo estoy, que qué me robaron. Yo me reviso todo completamente, si me hacía falta algo. En algún momento pensé que se me habían robado el celular, pero luego recordé que ya que estaba en el baúl y nada, me preguntaron cómo estaba, estuvieron muy atentos. La comunidad de este sector de la ciudad manifiesta que esta situación ya se ha presentado en otras oportunidades, por lo que piden más presencia de las autoridades que garantice la seguridad de los ciudadanos.